Muy buenos días compañeros y compañeras, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de jornadas académicas para tu promoción y admisión. Es un placer contar con su grata presencia en esta segunda sesión. El tema que veremos el día de hoy es la interculturalidad favorece la convivencia y el aprendizaje. Saludamos con mucho gusto a los compañeros y compañeras que los docentes que nos acompañan del estado de Coahuila y del interior de la República. Las jornadas académicas tienen el propósito de aportar conocimientos entre el magisterio con la sola intención de compartir para aumentar nuestras posibilidades ante los procesos de promoción vertical, horizontal y de admisión. En ese sentido y respaldando esta propuesta nos acompaña el director de educación primaria del estado de Coahuila como nuestro invitado y amigo el maestro Oscar de León Flores. Siempre presente en iniciativas de formación continua. Estimamos mucho que se encuentre con nosotros maestro. También integrándose a este proyecto, a este trayecto formativo en el que todos nos sentimos entusiasmados de participar, nos acompaña el maestro Leonardo Cárdenas Moreno, director administrativo de primarias federales en el estado de Coahuila. Gracias por acompañarnos profesor. Escuchemos un mensaje del maestro Oscar de León. ¿Lo escuchamos maestro? ¿Lo escuchamos maestro? ¿Algún mensaje que nos quieran dirigir el día de hoy? Maestro Leo. Maestro Leo. ¿Si nos escuchan? Ok, bien. En un momento nos enlazamos con ellos. ¿Si nos escuchan? Ok, bien. Escuchemos. Bueno, ahorita nos vamos a enlazar con el maestro Oscar para que nos dirijan algún mensaje o el maestro Leo. La dinámica para esta sesión es la siguiente. Trabajaremos compañeros como la sesión anterior. Les vamos a pedir de la manera más atenta apagar los micrófonos para que nos puedan escuchar claramente, que se pueda escuchar claramente la conferencia del ponente del día de hoy. Espero que si me escuchen, el chat estará activo para enviar las dudas, comentarios o sugerencias. Y al final tendremos un espacio para la sesión de preguntas. El anfitrión no permite que los participantes ativen su audio, entonces por eso no puedo hablar. Ah, ok. Excelente. Perdón, discúlpenos maestro. Ya está ahí el profe Oscar, el maestro. Lo escuchamos maestro. Sí, buenos días. Es que tenían desactivado el audio del anfitrión. Ah, ok. Por eso les hacía la seña que no tenía audio. Muy buenos días a todas y a todos. Con el gusto de saludarlos en esta segunda sesión de las jornadas académicas que estuvo bien organizar mi amigo el maestro José Heraldo Covarrubias, supervisor escolar de la zona 160 de aquí de la capital del municipio de Saltillo. Muchas gracias, maestro Heraldo y a todo su equipo de asesores y de compañeros que se han unido a esta iniciativa y que arropamos con mucho gusto porque es una iniciativa que sin duda alguna va a fortalecer la profesionalización de nuestros docentes en sus diferentes funciones. Desde un docente hasta cualquier directivo. Entonces, los felicito por esta iniciativa. Es la segunda sesión. Y bueno, también un saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Leonardo Cárdenas, director en la iniciativa de primarias federales. Trabajamos muy de la mano para que también nos dé la difusión y la colaboración para que estas jornadas tengan el mejor de los éxitos. Yo quiero también aprovechar para saludar a las y los maestros que nos acompañan en estas jornadas académicas. Me da mucho gusto saber que hay de todo el estado de Coahuila, pero también de algunas partes de la República Mexicana. Decirles que en Coahuila, el magisterio coahuilense, siempre ocupado y ocupado por esta profesionalización, es de la manera en que de manera coordinada, de forma solidaria, hemos salido avante con muchos proyectos educativos. Y estas jornadas académicas no es la excepción. Sabemos que con estas orientaciones, sin duda alguna, van a fortalecer su formación personal, pero sobre todo su formación profesional. Entonces, este tema al día de hoy, que le toca precisamente a mi amigo Heraldo, al maestro Heraldo, la interculturalidad favorece la convivencia y el aprendizaje. Pues sin duda alguna, es lo que enriquece nuestra práctica docente cuando nos enfrentamos con esta serie de escenarios, con esta serie de contextos en nuestros alumnos, en nuestros propios compañeros, el convivir con maestros de otra formación, como son los maestros de educación especial, el convivir con maestros que unos son egresados de instituciones formadoras de docentes, otros son egresados de algunas universidades, el convivir con compañeros y compañeras que somos de diferentes regiones del Estado o de diferentes entidades federativas de la República Mexicana. Por supuesto que nos favorece esta interculturalidad en la formación y en la convivencia de nuestros alumnos. Y también esta interculturalidad, pues la vemos con nuestros padres de familia, tenemos un contexto muy variado en la formación de los padres de familia, que nosotros como docentes, como directivos, pues retomamos todo de cada uno de ellos para coadyuvar en la formación de nuestros alumnos, que es nuestra principal función, brindar un servicio de calidad y de calidez. Entonces, no me resta más que felicitarlos por esta actividad. Voy a estar pendiente en las 13 sesiones, en los 13 sábados, para permitirme dar algún mensaje y, sobre todo, para fortalecer esta interculturalidad, la estamos también moviendo en nuestras redes sociales. Si nos lo permiten, el día de hoy también estaremos promoviendo esta sesión. Tenemos un micrositio que está abierto a todo mundo. Con esto de la tecnología nos permite llegar a todos los rincones. Es un micrositio de la dirección de primarias y es cierto para todos ustedes. Tenemos estrategias didácticas, aprendizajes esperados, convocatorias, formatos, formatos de licencias, etc. Tenemos toda una variación de elementos que le sirven al docente a la hora de, le llamo yo, yo quiero sentarme a hacer mi planeación y en un solo sitio todos los elementos que coadyuven a mi planeación como docente, a enriquecer mi programa escolar de mejora continua en un solo sitio. Y este micrositio lo tiene Educación Primaria de Coahuila. Ahorita se los pongo ahí en el chat para ya no restarles más tiempo y que nos puedan seguir. Por mi parte, vamos a dar hasta nuevamente felicitarlos y el mejor de los éxitos en esta segunda jornada académica. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, maestra Lucena. Excelente, maestro. Muchas gracias por sus aportaciones y definitivamente el que estén presentes el día de hoy, maestro Leonardo, maestro Oscar, pues nos impulsa, nos motiva a seguir preparándonos. Vamos a continuar. Muchas gracias por sus palabras, maestro. Les recuerdo a los compañeros, recordamos, por favor, dejar en el chat. Vamos a tener ahí el chat. Está activo desde este momento para que, por favor, nos envíen sus correos para estarles enviando los materiales que vamos a estar compartiendo semana a semana. Recordemos la dinámica de la sesión. La dinámica para esta sesión es la siguiente. Que apaguemos los micrófonos para poder escuchar la conferencia. El chat, nuevamente, recuerdo, para los que se acaban de unir, está activo para enviar sus dudas, comentarios o sugerencias. Y bien, continuamos. Me permito presentar al ponente del día de hoy, cabe mencionar, que es el creador de esta iniciativa, Jornadas Académicas, para tu promoción y admisión. Él es el maestro José Heraldo Covarrubias Lugo, mejor conocido como el profe Heraldo. Les hablaré un poco de su amplia trayectoria. Creó el canal de YouTube, el Pue Heraldo, como una iniciativa de actualización y profesionalización docente. Participa y organiza procesos, proyectos y cursos de formación continua. Colaboró con Ceneval en la elaboración y revisión de reactivos de opción múltiple. Obtuvo la certificación de evaluador como docente, director y supervisor en la extinta ley del servicio profesional docente. Nivel destacado en la evaluación de la permanencia como docente y directivo. Acredor a una supervisión escolar en los procesos promoción vertical por el extinto servicio profesional docente. Última distinción recibida, presea Coahuila al mérito magisterial. Colaborador con el UCICAM nacional en la revisión del perfil del supervisor. Es una persona con múltiples cualidades, sobre todo excelente ser humano. Se caracteriza por su liderazgo. Siempre está a la vanguardia. Actualizándose y apoyando al gremio magisterial. Adelante, profesor Heraldo. Lo escuchamos. Buenos días, compañeras y compañeros docentes. Agradecerles su apoyo a esta iniciativa. Esta iniciativa de jornadas académicas para tu promoción y admisión. Con el único propósito de fortalecer sus competencias, sus habilidades, su conocimiento sobre los temas. Daremos inicio a esta conferencia. Realiza una acción diaria que te impulse a lograr tu meta. Es la conferencia número dos. La interculturalidad favorece la convivencia y el aprendizaje. ¿Cuál es el origen de este tema? ¿Cuál es el origen de estas conferencias? ¿Cuál es el origen de este contenido? Es el perfil profesional docente que se enmarca en el documento perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos, docentes, asesoría técnica pedagógica, función directiva y de supervisor. El más reciente publicado el 11 de diciembre del 2020. Y en este documento es donde vamos a avanzar todas y cada una de las conferencias. Del dominio uno, el tema de hoy corresponde al dominio uno, que sus palabras claves son principios filosóficos, éticos y legales. El criterio uno punto uno, el valor de la educación como un derecho, que fue la conferencia número uno que nos apoyó el licenciado Gustín, a quien le agradezco de manera especial y también a cada uno de los conferencistas que apoyan y colaboran en esta iniciativa. Y el 1.2 del dominio uno es la interculturalidad, favorece la convivencia y el aprendizaje. Este es el origen de las jornadas académicas. Vamos a analizar todo el perfil profesional docente. Cada una de las conferencias representa uno de los criterios de alguno de los dominios. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? La interculturalidad es la incorporación de alumnos de diferentes orígenes culturales, con distintas lenguas y costumbres, para que el docente pueda innovar, pueda crear, pueda impulsar nuevas actitudes y nuevas estrategias para poder atender al grupo, para poder atender la clase, con ambientes de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es la interculturalidad? Donde se elimine la discriminación, donde se eliminen las desventajas educativas, la interculturalidad. ¿Cómo vivir la interculturalidad? Permítanme, porque no alcanzo aquí a visualizar. ¿Cómo vivir la interculturalidad en la escuela? Y nos vamos a ir guiando preguntas que nos hagan reflexionar. Es una estrategia que yo les sugiero, que yo les comparto. Cuando vayan a estudiar un tema, cuando vayan a preparar un tema, pueden hacerlo a través de preguntas que vaya guiando cada uno de los apartados. ¿Cómo vivir la interculturalidad en la escuela? Es importante desarrollar la capacidad de reconocer lo diferente y aprender de esto, que las diferencias sean una oportunidad para aprender. Las diferencias, costumbres, lengua, tradiciones, incluso la forma de ser y la forma de pensar de nuestros alumnos es diferente. No necesariamente tienen que ser de otra región, de otra ciudad, de otro estado o de otro país. Gestionar oportunidades de interacciones, que existan esas oportunidades donde los niños puedan dialogar, donde los niños puedan ponerse de acuerdo, puedan llegar a compromisos, introducir nuevas formas de convivencia más abiertas, más libres, donde prevalezca el respeto a la diversidad. Visualizar lo diverso, visualizarlo desde una perspectiva de respeto, donde se visualice, pero también se aproveche como una herramienta para enriquecer los aprendizajes, valorando las características diferentes de cada uno de nuestros alumnos. Garantizar el derecho de ser alfabetizados en su lengua materna, una educación intercultural y bilingüe, que lo mandata el artículo tercero constitucional. Que las escuelas indígenas se fortalezca la lengua indígena, pero como segunda lengua, el español. Y en las escuelas urbanas, donde se habla español, como segunda lengua, el inglés. Fomentar la integración y la coexistencia de expresiones culturales diversas. Demos esa oportunidad abierta a nuestros alumnos en nuestra escuela y en nuestra aula. Enriquecer el conocimiento con la participación de todos y lo hemos estado reiterando y se enmarca, se puntualiza en el perfil profesional docente. Que busquemos motivar a nuestros alumnos para que todos tengan esa posibilidad de participar en el aula, de que podamos escuchar la voz de cada uno de nuestros alumnos. Ahí estaremos conviviendo, promoviendo ambientes de interculturalidad. ¿Cómo usar la interculturalidad como recurso pedagógico? Integrar metodologías para escuchar las voces de todos. A través de dinámicas de participación, un ejemplo puede ser una ruleta donde vayan saliendo los turnos de participación de los alumnos para garantizar que todos participen. Un área de oportunidad que tenemos en ocasiones los docentes es que siempre le damos la participación a los niños más sobresalientes. Y aquí, este ambiente de interculturalidad, debemos garantizar de que todas las voces puedan ser escuchadas. Dar oportunidad a los alumnos de que se expresen, de que los alumnos tengan esa confianza con el docente, de poder hacer propuestas de mejora a la organización del trabajo. Donde exista ese ambiente democrático, de participación y de esta manera vamos a fortalecer la interculturalidad. Apostar por dotar experiencias de aprendizaje significativo al utilizar el contexto en el que se desenvuelven. ¿Quiénes? Los alumnos. Es importante que el maestro pueda, entre sus estrategias, situar el aprendizaje de los alumnos. En esa medida vamos a estar promoviendo la interculturalidad que utilice para sus clases, que integre en sus actividades lo que el niño vive en su entorno, lo que el niño vive en su contexto. De esta manera va a ser un aprendizaje significativo y se va a promover la interculturalidad como un recurso pedagógico. Vamos a concebir la interculturalidad en el marco del respeto a los derechos humanos. Es indispensable resaltarlo. El respeto a los derechos humanos. Y aquí hago una observación. La visión humanista que se plasma en el artículo tercero constitucional. ¿Cómo vemos que diferentes apartados que se mencionan, que se acentúan en el artículo tercero, están muy relacionados? ¿No pueden estar separados? Aquí lo vamos a ver en una de las diapositivas más adelante. ¿La interculturalidad es una moda? No es una moda. Es una disposición legal enmarcada en el artículo tercero constitucional. En su último decreto por el que se reforman y adicionan diferentes puntos del artículo tercero, el artículo treinta y uno y el artículo setenta y tres constitucional en materia educativa. Entonces, no es una moda. Es una disposición legal. Es nuestra responsabilidad ética y profesional de conocer este tema de interculturalidad para enfrentar con éxito el instrumento de valoración, pero también para llevarla a la práctica en nuestra labor diaria, en nuestra aula. De ahí vamos a partir. En la medida que pongamos en práctica ambientes interculturales, pues vamos a dominar este concepto, vamos a dominar este tema, este mandato del artículo tercero. Y de esta manera vamos a poder resolver el instrumento de valoración en tu promoción con mayores posibilidades de éxito, conocerlo, aplicarlo en nuestra labor diaria para poder utilizarlo a la hora de resolver un reactivo de opción múltiple. Y les mencionaba diferentes conceptos, mandatos del artículo tercero constitucional, palabras claves que debemos de identificar, de reconocer. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, democrática, nacional, equitativa, integral, intercultural y de excelencia. Puntualizo en la reforma anterior era educación de calidad en la nueva escuela mexicana y que se plasma en el artículo tercero constitucional es educación de excelencia y resalto con marca texto interculturalidad. Y les confirmo, no es una moda, es una disposición legal que por profesionalismo y ética debemos de llevar a la práctica en nuestras aulas, en nuestra escuela, en nuestra vida diaria, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y les mencionaba, cada uno de los apartados del artículo tercero constitucional aquí en la explicación vemos que se van entrelazando, no podemos separarlos, todos son componentes, todos son componentes importantes y no se contradicen, más bien se complementan. Por eso, a lo largo de estas conferencias, vamos a notar que algunos temas coinciden, algunos temas se complementan, algunos temas retoman los conceptos parecidos, semejantes que se relacionan o se asocian. ¿Cómo promover ambientes de interculturalidad en nuestra aula, en nuestra escuela? Primero, reconocer la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo. Primero, reconocer que es importante. Otra opción es integrar equipos de trabajo sin preferencias ni favoritismos. Que los equipos sean heterogéneos para que se pueda dar ese ambiente de interculturalidad. Y les reitero, tenemos la idea de que para que se dé la interculturalidad, deben ser niños de diferente país, deben ser niños de diferente estado. Y no, la interculturalidad se da en nuestras escuelas. Aunque sean niños de la misma colonia, tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vestir. Entonces, ahí vamos a promover la interculturalidad. Todos tenemos esa oportunidad de promoverla. Y es verdad, se acentúa cuando son niños de diferentes estados, de diferentes regiones, pues se acentúa más este concepto de interculturalidad, este mandato. Primero, fomentar la convivencia armónica basada en el respeto. ¿Cómo vamos a fomentar esa convivencia? Primero, nosotros docentes, maestras, maestros, ser ejemplo de docente incluyente. Que incluyamos a todos los alumnos a la clase. Que todos tengan las mismas oportunidades de aprender y de participar. Incluir en el reglamento escolar normas que promuevan el respeto a la diversidad. Y que ese reglamento escolar, ese reglamento de aula, se construya con la participación de los alumnos. Para favorecer la interculturalidad. Si lo hace el maestro o si lo hace el director, pues es lineal y no estamos tomando en cuenta a los alumnos. El alumno debe participar en la construcción de ese reglamento. Donde él proponga para que pueda adquirirlo como un compromiso. Elaborar proyectos de aula con temas interculturales. ¿Cuáles son esos temas interculturales? ¿Cuáles son las palabras claves que se asocian con los ambientes de interculturalidad? Y aquí las tenemos. Diversidad, cultura, regiones, lengua, costumbres, tradiciones, pluralidad, heterogéneos. Son algunas palabras claves que se asocian con interculturalidad. Que se relacionan. Este, y también los podemos tomar como punto de partida para los temas que se asocian con interculturalidad. La interculturalidad. Hasta ahí terminamos lo que es la exposición del tema. ¿Cómo la interculturalidad favorece la convivencia y el aprendizaje? Pero una pregunta para cerrar la conferencia. ¿Cómo puede presentarse la interculturalidad? ¿Cómo puede presentarse en el instrumento de valoración? ¿Cómo la vamos a encontrar en los reactivos? Voy a compartirles unos reactivos para hacer un repaso de este tema de interculturalidad. ¿Están listos? Vamos a ir dando lectura a los reactivos de manera lo más pausado posible para que tengan el tiempo de analizar el planteamiento y puedan elegir la respuesta correcta. Y puedan autoevaluarse. De acuerdo al perfil docente, respecto al ambiente de interculturalidad, ¿qué profesor realiza lo correcto? Lo más acertado, lo correcto. Letra A, organizar una demostración de talentos para poner en práctica los conocimientos y fortalecer la mejora continua de los aprendizajes. Letra B, organizar con la colaboración del equipo de USAER la elaboración del diseño universal para el aprendizaje para atender a los alumnos que presentan discapacidad. Letra D, organizar una demostración de poesías cortas donde los alumnos utilicen su lengua materna y una segunda lengua. Letra D, organizar que todos los lunes en la ceremonia cívica se dé lectura al valor de la semana y posteriormente en el aula reflexionen los beneficios de poner en práctica ese valor de diferentes formas. Letra D, organizar con la colaboración del equipo de SAT. excepto hay que tener mucho cuidado con las palabras que termina cada uno de los planteamientos recordemos la estrategia del espumado poner atención en las palabras al inicio y al final aquí excepto entonces vamos a buscar las que sí enriquecen sus prácticas y vamos excepto las que no enriquecen las prácticas esas serían la respuesta correcta de este reactivo que el docente planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje no sólo los resultados que se promueva un diálogo en un plano de igualdad y no discriminación que la información de los alumnos se obtenga de los exámenes que se fortalezca la colaboración entre docentes alumnos y padres de familia número 7 que se actúe oportunamente para promover el rezago y la deserción ya hijo número 3 bueno aquí las opciones letra A número 1 y número 6 letra B número 5 y número 2 letra C número 7 y número 3 letra D número 7 y número 5 siguiente número 3 a la escuela Horacio del Bosque llegaron dos alumnos de Oaxaca, tres alumnos de Guatemala y dos alumnos de Chiapas a los grupos de sexto grado a los grupos de sexto grado los docentes en coordinación con el director organizaron una exposición de ideas opiniones y conocimientos sobre las tradiciones costumbres y lengua y gastronomía de los diferentes lugares el ambiente que se promueve en la escuela es de equidad, de equidad, de equidad, de excelencia, de interculturalidad, elijan la respuesta correcta número 4 la maestra Criseli de educación física al trabajar el aprendizaje esperado identifica características del proceso creativo para la exploración de sus posibilidades y la toma de decisiones les presenta a sus alumnos un video que muestra, explica y ejemplifica las partes de un proceso creativo después los invita a escuchar un audio donde explican los alcances al desarrollar un proceso creativo por último organizados en equipos heterogéneos desarrollan un proceso creativo mediante la organización ensayo y presentación de una tabla rítmica la maestra se refiere al principio pedagógico letra A apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje letra B reconocer la naturaleza social del conocimiento letra C modelar el aprendizaje letra D tener en cuenta los saberes previos del estudiante elijan la respuesta correcta por ahí lleven sus sus anotaciones para al último poder hacer la autoevaluación y ver cómo pudieron aplicar en qué medida aplicaron la interculturalidad en estos reactivos de opción múltiple este tipo de competencias requiere empatía relacionarse armónicamente con los otros con otros le permite trabajar de manera colaborativa reconoce la diversidad y la respeta son competencias para la convivencia competencias para la vida en sociedad competencias para el manejo de situaciones y competencias para el aprendizaje permanente número 6 procurar la lengua indígena en las escuelas indígenas enseñar el español en las escuelas indígenas educar el idioma inglés en las escuelas regulares estos propósitos pertenecen al mandato constitucional de ofrecer letra A educación integral y obligatoria letra B educación bilingüe e integral letra C educación intercultural y obligatoria letra D educación intercultural y bilingüe son seis reactivos de opción múltiple que en gran medida abordan el tema de la interculturalidad ya están listos para el análisis levanten la mano los que ya están listos iríamos a la pregunta número uno iríamos a la pregunta número uno dice de acuerdo al perfil docente respecto al ambiente de interculturalidad el profe que realiza lo más acertado identificamos identificamos el aspecto de interculturalidad este como la palabra clave y aquí la encontramos interculturalidad después vamos a ver las opciones organizar una demostración de talentos para poner en práctica los conocimientos y fortalecer la mejora continua de los aprendizajes aquí reconocemos fortalecer la mejora continua de los aprendizajes nos hace referencia a la educación de excelencia la mejora continua entonces la opción A no es la correcta opción B organizar con la colaboración del equipo de USAER la elaboración del diseño universal para el aprendizaje para atender alumnos que presentan discapacidad lo relacionamos con educación inclusiva y con educación con equidad entonces no es la correcta letra C organizar una demostración de poesías cortas donde los alumnos utilicen su lengua materna y una segunda lengua como una parte importante como una parte importante del tema de la interculturalidad del mandato de la interculturalidad culturalidad y bilingüe entonces estaríamos eligiendo la respuesta correcta como la letra C y la letra D organizar que todos los lunes en las ceremonias cívicas se dé lectura al valor hablaríamos de los valores y principios haciendo alusión a la visión humanista que se plasma en el artículo tercero por esa razón la letra D no es la correcta la sugerencia es que ustedes puedan puedan elegir puedan detectar las palabras claves tanto en el planteamiento como en las opciones y a partir de ahí generar sus propios argumentos para elegir la respuesta correcta número 2 es necesario que el docente realice y propicie para enriquecer sus prácticas las siguientes opciones excepto cuáles no cuáles no corresponden aquí voy a identificar una voy a identificar una este que haga referencia al tema de interculturalidad y nos vamos a la número 4 que se promueva un diálogo en un plano de igualdad y no discriminación esta opción hace referencia a la interculturalidad y si favorece si enriquece las prácticas entonces la 4 si corresponde entonces me ubico en las opciones cuál tiene la 4 y vemos que ninguna opción tienen la número 4 y este ejercicio lo pueden realizar para descartar entre las opciones otra otra de las de las pautas que hace referencia a la interculturalidad es que se fortalezca la colaboración entre docentes alumnos y padres de familia recordemos que el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad entre los mismos alumnos entre docentes alumnos y padres de familia va a enriquecer la interculturalidad entonces la 6 aquí ubicamos este tiene el número 6 entonces quiere decir que entre este este no es la respuesta correcta del planteamiento recordemos que aquí vamos a encontrar 5 correctas y 2 que no son correctas por eso dice excepto entonces 2 no van a ser correctas número 7 que se actúe oportunamente para promover el rezago y la deserción aquí la tarea del docente la tarea del directivo la tarea de la función de supervisor en ningún momento se va a promover el rezago al contrario se van a hacer acciones para evitarlo para disminuirlo entonces la 7 no corresponde busco la 7 y aquí encontramos la 7 y la 7 entonces ya me doy cuenta que la respuesta correcta está entre la 3 y la 5 es una estrategia de cómo ustedes pueden ir descartando si ven no las he leído todas las opciones entonces ya me ubicé entonces la 7 no es entonces está entre la 3 y la 5 la 3 que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje no solo los resultados los procesos de aprendizaje hace referencia a la evaluación formativa entonces si enriquece y si propicia mejores aprendizajes mejores prácticas y nos vamos a la 5 y nos vamos a la 5 que la información de los alumnos se obtenga de los exámenes pues los exámenes es un apartado pero no es lo más importante lo más importante es el proceso entonces la respuesta correcta para este reactivo sería la letra D la letra D no corresponde la número 7 donde se promueve el rezago y no corresponde donde solo se toma los resultados del examen vamos a la número 3 a la escuela Horacio del Bosque llegaron dos alumnos de Oaxaca, tres de Guatemala, dos de Chiapas los alumnos de sexto en coordinación con el director organizaron una exposición de ideas, opiniones, conocimientos sobre las tradiciones, costumbres, lengua, gastronomía en los diferentes lugares el ambiente que se promueve en la escuela pues aquí automáticamente es un reactivo fácil pues el tema es interculturalidad están aprovechando que hay niños de diferentes regiones, de diferentes lugares para que puedan compartir y enriquecer número 4 la maestra Criseli de educación física al trabajar el aprendizaje esperado bueno ya leímos el planteamiento voy a identificar me voy a ir rápido a las palabras claves después de que les explica de diferentes estrategias en qué consiste el proceso creativo dice organizados en equipos heterogéneos quiere decir que los niños se integran sin ninguna discriminación sin un parámetro de decir aquí los de 8 los de 8 aquí los de 10 no los equipos se forman de manera heterogénea entonces a qué hace referencia a los ambientes interculturales y con qué palabras lo asociamos y modelar el aprendizaje no corresponde reconocer la naturaleza social del conocimiento no corresponde tener en cuenta los saberes previos del estudiante no corresponde estas cuatro opciones son son los principios pedagógicos los 14 principios pedagógicos que argumentan y sustentan el plan de estudios 2017 la correcta es apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje entonces es importante que ustedes vayan desarrollando esta estrategia de identificar las palabras claves ustedes se van a enfrentar a planteamientos que tienen mucho texto y en ocasiones es muy complicado entenderlo y luego lo tienen que volver a leer varias veces entonces desde que leen la primera vez identifiquen las palabras claves que le dé sentido a ese planteamiento para poder elegirlo es importante que también pues reconozcan los temas los contenidos cómo se relacionan por eso yo ahorita les decía que todos los apartados que vamos a ver en el perfil profesional docente no son aislados no es no son separados sino que se van complementando tampoco se contradicen por eso a lo largo de las conferencias van a notar cómo se van integrando este cómo se van integrando diferentes documentos pero el origen es el documento perfiles profesionales criterios e indicadores donde vienen los dominios de cada una de las funciones y van a ver cómo se van a ir relacionando con otros documentos este tipo de competencias requiere empatía relacionarse armónicamente con otros le permite trabajar de manera colaborativa reconoce la diversidad y la respeta y aquí resaltaríamos reconoce la diversidad como una de las palabras claves que se asocia con interculturalidad y estamos hablando de las siete competencias que nos maneja y que sustentan el plan de estudios 2011 y me han preguntado cuál es el vigente 2011 o 2017 los dos planes están vigentes cuál vamos a estudiar los dos los principios del 2011 y los principios del 2017 no se contradicen se complementan y en el instrumento de valoración no los van a encontrar de manera específica sino que los van a encontrar de manera general de manera global donde el maestro sí lo está aplicando en su aula entonces aquí nos remite a las competencias para la convivencia cómo la convivencia hace referencia a la empatía al trabajo colaborativo a la diversidad y recae en ambientes de interculturalidad y número seis procurar la lengua indígena en las escuelas indígenas el español en las escuelas indígenas como segunda lengua educar el idioma inglés en las escuelas regulares como segunda lengua estos propósitos pertenecen al mandato constitucional de ofrecer una y estamos hablando de interculturalidad entonces aquí la A y la B automáticamente las descarto y me voy a intercultural y obligatoria intercultural y bilingüe entonces aquí hace referencia escuelas indígenas se va a priorizar y se va a fortalecer la lengua indígena y como segunda lengua el español en las escuelas urbanas donde hablan español se va a fortalecer el español y se va a agregar como segunda lengua el inglés y es un mandato constitucional entonces la respuesta correcta es la letra de educación intercultural y bilingüe cerraría con una frase esta este tema tan importante de la interculturalidad deja de ver la diversidad como un problema y conviértela en una oportunidad para mejorar la convivencia y para mejorar los aprendizajes les deja sería la 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 participación le reitero mi agradecimiento a los 384 maestros que están conectados en sábado de manera voluntaria estas jornadas académicas no son obligatorias son para los mejores maestros que buscan prepararse para hacer mejor su trabajo para los maestros que buscan tener un ascenso en la promoción vertical o en la promoción horizontal poder mejorar su sueldo y les reitero mi agradecimiento este su apoyo a cada una de las iniciativas que hemos estado emprendiendo pues muchas gracias maestra azucena azucena si hay alguna pregunta que los compañeros hayan anotado en el chat decirles que tuvimos un problema con la conferencia número uno el derecho a la educación que impartió el licenciado dustin no se grabó bien la sesión todavía estamos tratando de recuperarla no se grabó el video no se grabó el chat se grabó solamente el audio por eso tuvimos problema y es probable que no a todos les haya llegado las diapositivas de la conferencia número uno entonces la intención es que podamos grabar las sesiones y posteriormente subirlas al canal del profe Heraldo para que estén a su disposición y puedan retomarlas las veces que sean necesarias para seguir este incrementando y fortaleciendo su preparación me gustaría este poder atender poder escuchar algún comentario o poder resolver alguna alguna pregunta por aquí en la presentación se las voy a hacer llegar también les comparto mis redes sociales para que estemos en comunicación y podamos seguir fortaleciendo nuestras redes de colaboración estas son las 14 conferencias 13 conferencias para que por ahí este tome nota les digo las vamos a estar compartiendo cada semana en las redes sociales muchos compañeros se han sumado a compartir cada una de las conferencias tiene apagado el micrófono su cena listo maestra ya me escucha ok muchas gracias maestro excelente muy importante los tips que nos da conocer agradecimientos agradecimientos al profe heraldo excelente felicitaciones excelente análisis sobre todo muy práctico que nos permite conocer la forma en que pueden venir los reactivos los casos los planteamientos y que es muy importante tomar en cuenta las palabras claves son las que nos van a ayudar a determinar y a elegir la respuesta correcta una pregunta maestro tiene para el profesor heraldo que nos ayude a contestar qué estrategias de trabajo en el aula propone para respetar la interculturalidad bueno como como lo mencioné a lo largo de la conferencia primero el docente debe ser ejemplo de inclusión es el primer involucrado en favorecer la interculturalidad y mencionábamos como una de las estrategias importantes es el trabajo en equipo pero que esos equipos sean conformados de manera heterogénea para que se pueda dar ese ambiente de interculturalidad la colaboración entre los alumnos los maestros y los padres de familia es indispensable para favorecer la interculturalidad pueden realizar exposiciones dramatizaciones como el ejemplo que aparecía en los en los reactivos una exposición de poesías en diferentes lenguas este donde se pueda resaltar el valor y la importancia de las lenguas indígenas de nuestros pueblos porque muchas veces nosotros lo hemos vivido los niños que llegan a escuelas regulares les da pena hablar su lengua original porque los demás niños no la valoran entonces ahí tenemos una oportunidad muy grande para retomarla y todos podamos valorar las diferentes costumbres tradiciones formas de vestir formas de pensar formas de pensar formas de diferentes culturas para enriquecer estos ambientes interculturales les reitero que no los veamos como un problema sino que los podamos transformar en oportunidades para enriquecer la convivencia y para favorecer el aprendizaje ok muy amable gracias maestro pues también los compañeros nos comentan que ha sido muy enriquecedora y provechosa esta conferencia gracias por apoyarnos y brindarnos de su tiempo alguna otra pregunta bueno lo que comentan también que fue práctico muchos de los compañeros el canal del profe Heraldo lo podemos encontrar así el profe Heraldo así encontramos en YouTube los invitamos a que se sumen a esta iniciativa la próxima semana primero Dios vamos a tener la tercera conferencia que va a ser el tema proceso de formación continua todas las sesiones son de suma importancia compañeros los invitamos a que nos conectemos la liga para los que nos están preguntando la liga se comparte cada por semana las estamos compartiendo a través de las redes sociales se las hacemos llegar recuerden que es de manera gratuita no es obligatorio pero sí es importante para nuestra profesionalización docente es gratis compañeros vamos a apuntarnos vamos a estar presentes aquí en el canal y donde voy a encontrar el canal en YouTube el canal se llama el profe Heraldo así lo podemos encontrar y pues muchos agradecimientos profesor Heraldo no sé si quiere agregarnos algo más este bueno reiterarles mi agradecimiento su apoyo a esta iniciativa quería retomarlo del canal porque hoy escuché que lo estaba retomando miren el canal es siempre me ha gustado me ha apasionado este la labor docente desde mis inicios la maestra Susana este somos amigos de hace muchos años en CONAFE como instructor comunitario del CONAFE la maestra Susana era coordinadora de preescolar y yo era este pues instructor comunitario en primaria y fue lo que me marcó ser instructor comunitario del CONAFE cuando salí de preparatoria y me impulsó y desde entonces me apasiona este ser maestro me apasiona trabajar estos temas compartirlos entonces el canal ahora con esta pandemia del COVID-19 pues no sé cuando surgió y la primera semana pues me sentía muy raro no estar en mis escuelas con mis compañeros y dije tengo que hacer algo para poder llegar a los maestros este estar ahí con ellos poder acompañarlos entonces pues platicando con mi familia mis hijos mi esposa este les platiqué que quería hacer un canal y no adelante y empecé a hacerlos los maestros que conocen el canal pues puedan observar que los primeros videos están muy oscuros están en la sala en el comedor muy mal hechos pero hemos ido pues mejorándolo el canal está a su disposición tenemos 102 videos ya ahí a su disposición todos son sobre diferentes temas académicos que implican nuestra profesión y me pueden encontrar como el profe Heraldo así pongan en youtube profe Heraldo y les va a salir el canal y ahí lo pueden explorar este llevamos 35 simuladores todo el contenido del canal es gratuito no tiene ningún costo los invito a conocerlo los invito a que se puedan suscribir les digo es una iniciativa con el único propósito de fortalecer la actualización y la profesionalización docente entonces como lo menciono la invitación está sobre la mesa solo es cuestión es cuestión de que ustedes tomen una decisión y y adelante la frase que les compartí al inicio realiza una acción diaria que te acerque a la meta organiza tu agenda una hora mínimo diaria dediquen a estudiar a prepararse pueden realizarlo a través de preguntas así como les fui desarrollando el tema esto va a hacer que ustedes puedan encauzar esa preparación cómo puede venir el instrumento de valoración qué es la interculturalidad cómo puede funcionar en el aula qué palabras se asocian con interculturalidad y así lo pueden hacer con diferentes temas les reitero mi agradecimiento y agradezco también a los a los conferencistas que yo estuve invitando de manera de manera por teléfono que les platicaba del proyecto de las jornadas académicas y tuvieron para bien una respuesta favorable sabemos que aquí este evento no es lucrativo no hay autoridades todos somos compañeros y lo ideal es que podamos trabajar de manera horizontal donde podamos fortalecer nuestras redes de colaboración excelente maestro lo felicito por tu dedicación empatía y el amor a la educación y estamos viendo también aquí en el chat así rápidamente lo comento hay compañeros que también mencionan que han sido parte de CONAFE excelente muy bien pues un placer coincidir compañeros el día de hoy con ustedes profe Heraldo excelente ya tenemos aquí este muchas muchas